Hoy, hoy es un gran día para muchas personas mucho muy especiales a mí se me hace algo difícil y complicado externar mis sentimientos pero creo que es hoy el día para liberarme de un peso que traigo encima y espero que con este mensaje pues pueda terminarlo sin que se me haga un nudo en la garganta o se me quiebre la voz se trata de una persona de la cual agradezco muchísimo porque gracias a ella estoy aquí fueron siete meses pues que me llevó en su vientre y a pesar del parto tan difícil que se hubo pues fue valiente fuerte y que hoy en día estoy aquí gracias a esta persona la verdad pues ella me enseñó a amarrarme las agujetas ella me enseñó a no tener miedo a ir al baño a comer, a hablar a decir la primer palabra ella me enseñó agradezco muchísimo el hecho de que a pesar de que cuando saliera del kinder y no hubiese a lo mejor dinero para poderme comprar un helado lo hacía me compraba y me cumplía mis caprichos a pesar de que ella se endeudaba no sabía cómo le hacía cómo diablos hacía todo eso porque nunca lo supe pero sin embargo ella lo hacía te doy las gracias también por aguantar por esperarme a pesar de las horas de la noche siempre me abrías la puerta por aguantar aquellos berrinches de adolescente por nunca darme la espalda a pesar de las circunstancias por malas que fueran por leerme los cuentos mi cuento favorito varias veces que me lo leíste a pesar de que estabas cansada de ir a trabajar de lavar, de hacer de comer tenías tiempo para nosotros y pues el tiempo también para llevarnos un rato al parque ver una película comer palomitas, jugar te agradezco también por enseñarme a manejar ese carácter a pesar de las circunstancias y cuando se debería de ser duro fuese así a formarme ese carácter que hoy en día tengo a enseñarme también que una casa como fuese un hogar con la familia te agradezco el hecho que tantas veces que cuando se necesitaba ir al hospital me llevabas cargando sin importar el cansancio la lluvia, la hora y que siempre estabas con nosotros que a lo mejor te regañaba tu jefe en el trabajo pero siempre estabas con nosotros te agradezco que hayas compartido esa fortaleza por el hecho de enseñarme siempre a decirme todo tiene solución aunque fuese tan difícil la situación por quitarte ese pan de la boca para dárnoslo a nosotros aunque no tuvieras dinero siempre nos festejaban nuestros cumpleaños los regalos y sin embargo pues mucha gente que tiene a esa persona a su lado y que hoy en día pues no la sabe valorar hoy tú si tienes la oportunidad y tienes a esa persona a tu lado valórala dile cuánto la amas cuánto la quieres regálale un ramo de rosas ahorita que esté en vida porque a mí a mi tiempo me faltó para demostrar todo eso y que hoy qué más quisiera tenerle aquí a mi lado para poderle decir cuánto la amo darle un fuerte abrazo y demostrarle mi cariño y que no la tengo amigo si tú tienes a tu madre disfrútala gózala abrázala dile cuánto la quieres hoy le mando muchas felicitaciones a todas las mamitas hoy en su día deseando que se la pasen bien feliz feliz día de las madres a ti chaparrita alba guampis donde quiera que estés ahí en el silo si quiero decir que te amo guampis a ti Phillips a ti Phillips a ti Phillips 2 a ti Phillips Gracias por ver el video